Quiero Juan Cambullonero Que me tiene enamorada Él quiere que yo le quiera Pero él no me quiere nada Pero él no me quiere nada Y me tiene enamorada Son los hombres valientes Que Dios los guarde Son los hombres valientes Son los hombres valientes Yo nací en Campo y Olera, y mi madre fue lo mismo, mi padre murió en la costa. Virgen de la soledad, vino el viento, miró el barco. Y se lo trago la mar. De la isleta, el repudio, almo y de grande, almo y de grande. Son los hombres valientes que dio Dios Juan, se perdió a los guardes. Son los guardes, se perdió a los guardes, se perdió a los guardes. Que la isleta, el repudio, almo y de grande, sea elmo y de grande. Aunque vengan temporales, aunque sople un vendaval, quiero yo a un campullonero. Que es valiente, que es moreno, y es un hombre de verdad.